Luego de un extenso concurso en el cual participó la mayoría de las agrupaciones y organizaciones funcionales de la comuna, además de las juntas de vecinos, se realizó la ceremonia de firma de convenios y entrega de subvenciones municipales. Con la presencia del alcalde de la comuna, Juan Payafil, el concejal Luis Carmona y Enri Leal, se realizó esta entrega, secundada por una capacitación en la cual el director de finanzas del municipio orientó a las personas sobre cómo rendir los fondos e invertir los recursos. Este año postularon la subvención municipal a un total de 107 organizaciones, de las cuales 48 organizaciones resultaron con sus proyectos admisibles y técnicamente correctos, para recibir el aporte municipal correspondiente a un aproximado de 250.000 pesos por cada organización, dependiendo del aporte aproximado. Así lo señaló el alcalde Juan Payafil. Esta vez pudimos subvencionar alrededor de 50 organizaciones comunitarias sociales y seis juntas de vecinos para que ellos puedan disponer de sus recursos, para hacer sus actividades dirigenciales y actividades comunitarias. Y la idea es de que este año lo que le planteaba yo de que vamos a tratar de aumentar los recursos y algunas organizaciones van a pasar a tener asignaciones directas. Es lo que estamos viendo de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto que tengamos, porque generalmente los recursos son escasos, las necesidades son muchas, y si nosotros no tenemos mayor ingreso tampoco podemos aumentar ni darle subvención a más organizaciones. Pero esperemos por lo menos mantener lo que ya se ha hecho en esto, que comentaba yo que la municipalidad pasa alrededor de 70 millones al año en subvenciones municipales. Acá en realidad se están hoy día entregando alrededor de 18 millones de pesos, pero los otros recursos se van a través de las asignaciones directas. Y ahí hay clubes deportivos, hay comunidades indígenas, están también la asociación de fútbol urbano, talleres laborales, asociaciones gremiales que representan, digamos, a más de una organización más pequeña. Entonces, ahí están los recursos. Y el objetivo de la municipalidad es empoderar también a las organizaciones para darle más autonomía, para darle también que tengan experiencia, para poder manejar recursos, y posteriormente también para que tengan su personalidad jurídica al día. y eso nos facilita para poderla postular a otros proyectos de nivel regional, institucional, en el cual están empeñados nuestros funcionarios. Así que felicitar a todos los dirigentes de las distintas organizaciones y también a nuestros funcionarios, la DIDECO, que está a cargo de hacer el concurso de finanzas, de hacer todo el procedimiento administrativo en conjunto con la unidad jurídica. Y también a los señores concejales, que ellos también aportan con su voto en el presupuesto municipal para dejar estipuladas estas subvenciones. Así que felicitarlos a todos y espero de que también gasten bien sus recursos y los rindan, porque lo importante es rendir, porque si una organización no rinde, no puede seguir recibiendo subvenciones hacia el futuro. Entonces, por eso es importante también de que ellos rindan en la época que corresponda, en la forma que corresponda, en lo que dicen los proyectos, y así se van a poder seguir recibiendo recursos año tras año. Entonces, un saludo muy especial también a todos los vecinos que participan en las distintas organizaciones. El concejal Luis Carmona agradeció la invitación a dicha actividad y felicitó a las organizaciones por la adjudicación de las subvenciones, las cuales vienen en pos de solventar las necesidades de cada entidad. Y felicitarlos a cada uno de ellos por cada uno de sus proyectos e invitarlos a que inviertan bien. Yo sé que así va a ser. Y después, precisamente, como varios lo han señalado, que rindan cuenta cuando correspondan para que así no queden morosos, se puede decir, para el próximo año y puedan ser parte también para las postulaciones a dicha subvenciones municipales. Señalar también que el cuerpo de concejales, igual, felicitaciones para cada organización en nombre de ellos, porque acá es un trabajo en conjunto, un trabajo entre el alcalde, funcionarios y la mesa de consejo en donde precisamente lo preside la parte social. Y hoy día se fueron muy felices los dirigentes y felicitarlos una vez más. Agradecerles por el apoyo hacia uno también, por todo el cariño que nos entregan a cada uno de los concejales y desearles lo mejor. Enri Leal expresó el apoyo fundamental que entrega el municipio de Savera a las diferentes organizaciones de la comuna. Bueno, hoy día acompañamos, junto a nuestro amigo alcalde, Juan Poyafil, a 54 agrupaciones con personalidades jurídicas, funcionales y también algunas juntas de vecinos a la entrega de sus subvenciones. Creo que es fundamental que los municipios, en este caso la comuna de Savera, siga respaldando y apoyando a sus agrupaciones. Las juntas de vecinos, los talleres, las comunidades, los adultos mayores trabajan en beneficio de sus asociados. Y por lo tanto aquí tenemos un municipio comprometido con la gente y vamos a seguir respaldando al alcalde, Juan Poyafil, en su labor, que está trabajando directamente con las comunidades, con la gente, con las agrupaciones. Esa es la manera de trabajar correctamente, en beneficio de su gente. Y acá estuvimos dando un testimonio, acompañando hasta decenas de mujeres y hombres que hoy día recibieron sus cheques muy contentos y que van a poder destinarlo a algo importante para sus distintas agrupaciones. Para los representantes de cada organización, señalaron que las subvenciones son un aporte importante para fortalecer el trabajo comunitario y evitar la falta de recursos financieros. Y agradecieron al municipio por apoyar el desarrollo de las distintas organizaciones de la comuna. Esta subvención realmente va a ser de mucha ayuda para nuestra gente de mi comunidad, a la cual se le agradece el trabajo del alcalde, bueno, los funcionarios que todos ponen de su granito de arena para que esto salga adelante. Quiero enviarle un gran saludo a nuestro alcalde, Juan Poyafil Calcuren, quien ha hecho lo posible, que este avance que tenemos todos los dirigentes llegue a buen término y recibamos la subvención. Bueno, primeramente darle la gracia al señor alcalde, los concejales, a la señora Paola que lo ayudó a hacer este proyecto. La importancia para nosotros es como incentivar a los grupos de carretero en seguir en desfiles o alguna participación que tengamos. Para el municipio de Saavedra tiene como objetivo financiar actividades orientadas a la educación, la cultura, la salud pública, el fomento productivo, entre otras, y fomentar de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana.